Hola y muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en TGN Español. Mi nombre es Daignar y en esta ocasión hablaremos de un juego bastante peculiar y que nos tiene muy emocionados por su llegada. Me refiero a Splatoon. Este juego es una de las cartas más poderosas de Wii U para este 2015. Nintendo ha hecho un trabajo excelente con Splatoon y con cada trailer liberado debo decir que luce cada vez mejor. Este juego es un shooter en tercera persona competitivo. Existen dos equipos distintos, Pulpos y Calamares, que estarán combatiendo de forma constante por terminar más terreno en un mapa determinado. Todo esto lo harán utilizando tinta especial que pueden lanzar desde sus pistolas muy similares a las que utilizamos para disparar agua. Hay ataques especiales. Una vez que se logre derrotar a cierto número de enemigos o cubrir un área con tinta, el medidor de ataque especial en la parte superior de la pantalla se llenará y una vez lleno podrán llamar a ese ataque especial que puede ser desde un bombardero aéreo con granadas de tinta hasta mejoras monstruosas en los bazocas. También se puede invocar un tornado gigante de tinta, una característica que puede cambiar el rumbo del juego en segundos y es muy divertida de utilizar. Todo el potencial está en la tinta, las muertes ya no son tan importantes. En Splatoon gana el equipo que logre cubrir con más tinta el mapa, no el que más muertes obtenga. Si bien son divertidas y ayudan al avance, no os preocupéis tanto si tenéis mala puntería, ya que podéis ayudar al equipo lanzando tinta en las paredes, caminos y demás. Aunque si os encontráis con un enemigo y falláis, no os desaniméis, ya que toda la tinta que tiréis a vuestro alrededor complicaría su avance. El movimiento y flujo del juego es una maravilla. En Splatoon podéis convertiros en un calamar en el momento en que queráis. Esto os dará mucha velocidad al momento de teletransportarse por los caminos de tinta. Además, es un gran método de sigilo para pasar algunas áreas inadvertido y tomar al enemigo por sorpresa. Todo está en aprender a controlar la tinta de forma adecuada para sacarle el mayor provecho posible. Los mapas son muy dinámicos y todo se lo debemos a la tinta. Al convertirse en un método de transporte, ningún jugador tendrá la misma experiencia de desplazamiento. Además, se puede convertir en un arma de escapa y sigilo. La tinta y las superficies elevadas serán tus aliados y en Splatoon eso significa mucha diversión. Finalmente, en el primer lugar de este TG10, está mi elemento favorito. La personalidad y estilo propio que tiene este juego. Splatoon es único en su género. La dirección de arte ha hecho un trabajo maravilloso. Tiene una historia atrevida y un tanto extravagante. Personajes con mucha personalidad y mecánicas del juego frescas. Muero de ganas por ponerle mis manos encima a este juego y pasar horas y horas disparando tintas con mis amigos. Estas son algunas de las razones por las que deberíais estar emocionados por Splatoon. El juego luce muy bien y es una de las promesas más fuertes de Nintendo para este año. ¿Qué es lo que más os emociona de este juego? Compartid vuestra opinión en los comentarios. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo para ayudar a compartir el vídeo con vuestros amigos y no olvidéis suscribiros al canal. Aquí me despido yo, Daegnar. Hasta un próximo vídeo de TGN en Español.